Hola chicos, estamos en un nuevo vídeo de qué crey que hago los hermanos tuve. Hoy vamos a probar las patatas Pringles. Si queréis saber si pican más estas patatas Pringles o las Takis, quedaos hasta el final del vídeo. Recordad, si no lo has suscrito, ahora es el momento. Suscribíos. Dale un like y le da la cámara. ¡Empecemos! Bueno chicos, pues vamos a probar estas nuevas Pringles de pimienta. Bueno, había tres niveles, el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. Hemos comprado el nivel 3 porque es el más picante. Pero si queréis ver la comparación del nivel 1, el nivel 2 con el 3, déjadmelo en los comentarios y lo compraremos. Bueno, pues vamos a ver qué más miedo me da. A probar las... Yo primero que lo cojo... ¡Joder! ¡Hala, el handbag viene! ¿Te ayudo? Sí, por favor. Porque se ha pegado, he quitado y quita cartón. No sé qué he hecho. Bueno chicos, pues hemos necesitado ayudar a abrirlo porque... No sé por qué me ha puesto abrirlos. ¿Ya? ¡Mmm! ¡Uy! ¡Uy, cómo huele a picante! ¿Qué crees que van a picar más? ¿Estas o las que comisteis el otro día? Los Takis. Yo creo que esta porque de Takis hay que picar más y de esta... Son las que más pican. ¡Pica mucho más, eh! Venga, Tiago, cómetela. Como los Takis igual, ¿eh? El reto es comerse tres. ¡He chupado! A probar la bien hay que comerse tres. Vamos, Tiago. ¿Crees que vas a poder? ¿O es muy fuerte? A mí me gustan más los Takis, ¿eh? A mí me gustan más los Takis, ¿eh? A mí me gustan más los Takis igual, ¿eh? A mí me gustan más los Takis igual, ¿eh? ¡Uy! ¡Qué mucho, eh! Venga, venga, rápido, Tiago. No vas a terminar el reto, chaval. Es que... Métetela entera en la boca. No, 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 no te doy una ni una. No te doy la dos de golpe, vamos. ¡Vamos! ¡Qué malo lo que iba a hacer! Vamos, venga. Ay, no, lo mastico y de todo el pentero. Eso sí, eso sí. ¡Come tú! Venga mucho más, ¿eh? Pero mucho más. Ahora la pruebas tú, mamá. Vamos, Tiago. Vas por la primera, ¿eh? Sí. Muchos trozos ahí veo yo encima de la mesa. Arre. ¿Cómo pica? Me ha dado hasta el labio. Mamá, prueba una. No pican tanto. No pican tanto, dice el trijo. No pican. A ver, coge una mamá. Y muérdela y toca. De golpe. Pero de sabor... De sabor está más bueno en los takis. Y con mucho a queso. Son mucho de queso. ¡Oh, cómo pica! Vamos, Tiago, termínate esa. De sabor, más rico en los takis. Para mí. Pero de picante, este es mil veces más, ¿eh? ¡Oh! ¿Y a ti qué te parece? Tiago, ¿te gusta o no? Sí. ¿Hay que picar? Pican más que los takis. Aún más. Aún más. ¡Me harte el labio! Por mucho que tenga agua dentro, me quito esto, pero esto no. Pero está aquí y se ha caído el problema. Está agua, porque tiene que tocar limón. Pues vamos a hacer... Vamos a hacer un juego. ¿Vale? En el próximo video. ¿Papá? Papá. Sí, 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 sí. Papá. Voy a hacer un juego para el próximo video. ¿Vale? Pondré 10 euros en la mesa. Pondremos... Que el que se coma más patatilla cada, ¿no? No, no, no. ¿Entre yo y él? No, no, no. Entre todos, entre los cuatro. No, no. Entre los cuatro. No, no, no. Yo no quiero. Ahora papá también va a probar. No, no, no. Prueba una. Papá, yo no quiero. Pero esto huele mal. Es que ya... Es que tú te salvaste y no probaste los takis. Pero es que esto huele mal. A ver, agáchate, agáchate, que veamos tu cara. Esto huele mal. Sí, es que sabe mucho a queso. Me da angustia. Me da hasta que no lo quito, pero huele a mi. Da igual. Venga, papi. Ya, come. Es que sabe mucho a queso, queso fuerte. Por eso digo que el sabor está muchísimo más rico lo que también. Uy, aún no me has tocado. Aún se me va a quitar el ardor, ¿eh? No, pero no es que pique. Es que no me da el sabor. El sabor es malísimo. No leímos que era de queso. Cheese y chile. Pero es que papá da igual. Son de queso picantes. Yo no toco que pique mucho, pero sí que el sabor es... O sea, es que resuelve. Compete tres. Compete tres y verás cómo pica. ¿Haremos el reto? No, yo no. Yo no. Yo no. ¿Tú no lo harás? No. Yo realmente tú pierdes 10 euros. No, no. Los 10 euros los pongo yo. Pero yo no los voy a ganar. Tú no los vas a ganar. Porque es que pica en estas. Yo me voy a comer, aunque me pique, aunque me pique, me voy a comer. Quiero ganar los 10 euros. Y mañana vamos a hacer otras pruebas. Mañana vamos a probar otras mañanas. Y la que más pique es con las que haremos el reto. No, papá. Yo no voy a salir y quiero ganarme eso. Con las taquis o quien se coma más. Tendremos que... Con las taquis. Tendremos que improvisar otro. Mañana probaremos. Estas. Pero lo hiciste tú. Madre mía. A mí esta vez que pica más. Me arrepiento, eh. Bueno chicos, pues este video de hoy espero que os haya gustado. Si ha sido así, recordad. Suscribíos. Dadle a like y dadle a la campanita. Adiós. 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 Adiós.